Bienvenidos, hoy vamos a revisar la historia de un grupo que tomó su nombre de un carro de bombero de 1911 diseñado por la compañía Maverick. Veremos los detalles de la historia de Rio Speedwagon y su presencia en las listas de popularidad. Veamos los detalles. Se formaron en 1967 y gran parte de su vida la habían pasado de gira en la carretera, es decir, visitando pequeños pueblos y tocando en pequeños bares por lo que apareciera. Parece que era su hábitat natural donde mejor se sentían. Por eso cuando les llegó el momento de entrar a las grandes ligas, parece que la camisa les quedó un poco grande y les costó mucho tiempo adaptarse a lo que ellos llaman la popularidad. Rio Speedwagon tomó su nombre de un carro de bomberos que había diseñado la compañía Maverick en 1911. Para 1970 firmaron un contrato con una disquera que les comprometía a grabar para ellos durante cinco años. El contrato con la disquera les deparó grandes ganancias económicas, pero no la fama que tal vez ellos estaban buscando. Las cosas comenzaron a ir mal entre ellos como suele ser una tónica en los grupos cuando comienzan a disfrutar de gran popularidad. El líder de la banda y el baterista tenían grandes problemas de comunicación entre ellos. Apenas tenían 20 y 21 años y se separaron. Bienvenidos, gracias por ser parte de la gran comunidad de este canal de videos. Les invito a suscribirse, activar la campanita o dejarme sus comentarios al final de cada video para poder conocer la opinión de ustedes. Gracias por ser parte de la comunidad. Les invito también a escucharme semanalmente en el podcast de Spotify que se llama La Hora Soul. Sigamos viendo más del video del día de hoy para revisar la historia y éxito de los grandes actores de la música. Kevin Cronin, que era el líder del grupo, posteriormente llegó a decir que la inmadurez había sido la causa principal en no entenderse con sus compañeros de banda. Había iniciado una carrera de solista que no tuvo el éxito que él esperaba y como dicen solos los ríos no se devuelven. El tiempo, el implacable, el que pasa, el que pasó y seguirá pasando, no perdona los errores en una carrera artística. El 21 de marzo de 1981, Rio Speedwagon llegó a conquistar el número uno de las listas de las canciones más populares de la revista Billboard con el tema Keep On Lovin' You. Esto apenas ha sido una historia de una canción que les deparó un número uno al grupo por únicamente una semana, pero fue suficiente para que pasaran a la historia de los grupos característicos del sonido de los años 80. Nos vemos la próxima semana con otro video, otra historia y por supuesto más de Rock and Roll. ¡Suscríbete al canal!